¿Qué es lo que me viene a la mente cuando pienso en agua y natación? Siempre pienso nadar, nadar, nadar. Me gusta nadar mucho y pues cuando dicen agua, es tomar agua o nadar. Yo, al resto de mis amigos que no saben nadar, les digo que si pueden aprender con instructores que se metan aquí al YMCA. Pues que nadar es algo muy importante y que es muy divertido igual, entonces ahí pueden aprender y tienen que aprender. Me gusta la actitud de los maestros, de cómo son muy contentos con una actitud positiva. También igual me gusta que hice amigas con las que puedo nadar o con las que me puedo divertir. Yo, lo que yo creo es que todos pueden aprender a nadar y que todos merecen una oportunidad a nadar. ¿Dónde voy a high five Liliani? Good job.